El juez atento, arrancan los competidores, la partida es un poco mala para el 4, Silly Imash, se queda en el último lugar, salta rápidamente equipo a tomar la punta, ataca Benway, se acomoda en el segundo, en el tercero viene apareciendo Rick Wheeler, en el cuarto por la parte de central de la cancha aparece Galangay, luego trata de movilizarse el número 3, el Emper Gobernos Party, junto al número 7, Lemon Drugshot, mientras que el número 4, Silly Imash, se ha quedado en la última colocación a unos 8 cuerpos del primer lugar, domina Benway, ahora el número 2 se va a la punta, en 22-1, el parcial para los primeros 400 metros, Rick Wheeler está en el segundo lugar, en el tercero Galangay, en el cuarto trata de movilizarse por el centro de la pista, el 7, Lemon Drugshot, luego viene apareciendo el 1, Kipo, en el penúltimo viene pasando el número 4, el Emper Gobernos Party, se ha quedado en la última colocación, domina Benway, sigue la presión de Rick Wheeler por la parte central de la cancha, mientras que el 7 se le viene colando entre 2, cuando van a ingresar ya a la recta final de Golden Gatefield, se defiende en la punta, el caballo Benway, ataca Lemon Drugshot y por la parte externa Galangay contra el puntero, Lemon Drugshot por la parte externa contra el 2, que es Benway que se defiende, Benway, el tornillo está duro en punta, Lemon Drugshot está en el segundo, queda un cuerpo, pero que va, les gana el 2 con Kyle Frey, ganó el caballo Benway número 2, segundo es Lemon Drugshot, tercero para Galangay, cuarto para Gobernos Party. ¡Gracias!